Vamos a dar un fuerte, un fuerte, fuerte aplauso a nuestros pequeños, a los que han participado en la First League League Junior, niños de 6 a 9 que nos van a enseñar lo que han hecho, nos van a contar, así que animamos a los equipos. Son las promesas, el año que viene ya hay algunos de 9 que estarán aquí, han dicho que quieren venir a competir en First League League. A ver, bajar para abajo, pequeños constructores, los fantásticos, los maestros constructores y liceo cónsul, un fuerte abrazo, venir con nosotros aquí, os estamos esperando. Va a ser breve, no vais a tener que exponer de nuevo. Simplemente queremos que vengáis y nos contéis cositas, o podéis bajar con lo que queráis. Y para los demás, recordad que a las 12 y cuarto volveremos con la tercera ronda del juego del robot. A ver chicos, los pequeños constructores, ¿quiénes sois? Aquí, aquí al escenario, a ver, pequeños constructores, muy bien, bueno, una sonrisa, y mejor. Lo subimos todos de golpe. Pequeños constructores. No, sí, porque tienen emparación. ¿Qué es lo que habéis realizado? A ver, pequeños constructores, aquí, aquí, ¿quién tengo? Veníos para acá. Mi liceo cónsul. Y nos faltan unos. Vosotros nos faltáis. Tenemos que estar todos juntos. ¿Vosotros quiénes sois? Que no os veo. ¿Son los maestros constructores? Bueno. Bueno, fijaros. A ver. Estos son todos nuestros equipos. Vamos a empezar por pequeños constructores. Bueno, ¿de qué colegio venís? De Giner de los Ríos. Colegio Giner de los Ríos. Muy bien. Un fuerte aplauso para ellos que están ahí. Oye, ¿y qué es lo que habéis traído? Oye. La maqueta la hemos hecho con fotos y fotos nuestras con las fotos de nuestra maqueta. Han hecho la maqueta, la estáis viendo. Es un coche. Lo que habéis construido. Vosotros. Vosotros no habéis traído la maqueta ahora, pero han estado exponiendo en la rotonda su proyecto. Fijaros, pero un momento. ¿A quiénes lo han visto? ¿Quiénes estaban viendo? Creo que por ahí veo algún científico loco con una bata así. Y otra científica, ¿no? ¿Os habéis expuesto? ¿Y qué habéis contado? ¿Qué habéis contado? Fitorremediación, Eichornia, Crasipes y Playpams. ¿Y eso qué era? Porque son unos nombres que yo no los entiendo. A ver. Era una cosa que es de un proceso para ayudar a países subdesarrollados. Ah, esos países que no tienen agua, ¿no? Sí. ¿Y habéis ingeniado algo para ayudarles? Sí. Qué interesante. Bueno, si lo podemos poner en marcha será estupendo. Y los pequeños constructores han traído otro cartel más. Bueno, aquí nos lo muestran. Poneos por aquí, pequeños constructores, que si no nos ven. Ah, no sois los pequeños constructores. ¿Estos cuáles son? Los maestros. Los maestros constructores. Es que, a ver. Yo me había confundido. Unos son pequeños. Chicos, maestros. A ver, maestros, delante. Fijar, aquí vemos una de las maquetas que han preparado estos niños. Madre mía. ¿Esto qué es? ¿Una depuradora? Sí. Bueno, ¿y qué hace la depuradora? Que se vea bien. El agua del pozo. Quita el agua, ¿no? Quita todas las impurezas que tiene el agua, todas esas cosas que no podemos utilizar. Y luego la volvemos. ¿Y a dónde la echamos luego? Para beberla. Bueno. Vamos a poner que la limpiamos. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos. Y ahora vamos aquí con los pequeños constructores. Los maestros. No, maestros, que ya me has liado. Isabel, es que, antes me he equivocado yo, pero... A ver, mis maestros constructores, ¿qué habéis hecho? ¿Y vosotros qué constructores? Pues hemos hecho... Un campo de cultivo. Un campo de cultivo. Madre mía. ¿Y qué hay en el campo? ¿Qué cultivamos? Manzanas, zanahorias y verduras. Muy bien. Una comida súper sana. ¿Y para qué las cultivamos? Aparte de comerlas nosotros, ¿qué más habéis hecho? Un pozo. Un pozo, claro, porque si no, no hay agua. Bueno, a ver, enseñarnoslo, que lo vean, levantarlos. Un fuerte aplauso para todos ellos. Oye, y hay otro grupo más, porque yo no me había dado cuenta. Es que el colegio... Y nos quedan un colegio que no han presentado aquí. El colegio Giner de los Ríos trae a tres equipos. A Giner de los Ríos, ¿dónde están? Entonces, yo los veo con la misma camiseta y me creía que eran del mismo equipo, pero no. Ay, Giner de los Ríos, Alejo, ¿qué cómo os llamáis? Nos llamamos los fantásticos. Los fantásticos. A ver, ¿y estos fantásticos qué han hecho? Sacar la maqueta. Al, el póster. Bueno, ¿cuál ha sido vuestro proyecto? ¿Qué habéis contado? A ver. La ducha. La ducha. Ah, muy útil. Muy importante. Pero algo más. Que cuando uno va en el metro muchas veces se cree que no existe, pero... A ver, alguien que me cuente lo que habéis hecho. Pues hemos pensado que una ducha puede ser mejor porque para ahorrar agua mejor, porque es que hay que ahorrar mucha agua. Claro, porque el agua es un bien escaso y entonces si nos metemos en la bañera, ¿qué pasa? Cuando abrimos la ducha dejamos caer el agua hasta que se calienta y toda esa agua se desperdicia. Muy bien. Eso nos pasa todos los días. ¿Y qué solución me habéis propuesto para que yo la utilice en mi casa? Venga, a ver, ¿quién me la cuenta? Poner un cubo debajo del grifo. Poner un cubo debajo del grifo. Poner un cubo debajo del grifo. Poner un... Un cubo debajo del grifo y ¿qué hago con el cubo luego? Luego lo puedes utilizar para otras cosas como fregar, limpiar o regar. Eso es una solución muy ingeniosa. Si voy a ahorrar agua y luego la factura será menos... ¿No? ¿Pagaremos menos todos? Ah, pues es muy buena solución. Bueno, ¿y qué más me contáis? ¿Qué tal os ha sido la experiencia hoy aquí? Pues muy emocionante. ¿Os ha gustado? Sí. Sí, sobre todo cuando hemos jugado ahí al escondite. Anda. O sea, que os habéis estado jugando también al escondite. Teníais más actividades. ¿Queréis volver el año que viene? Sí. ¿Y competir? ¿Pensar otro proyecto? Sí. Bueno. Bueno. ¿Quién me quería decir algo? ¿No? Es que me estaban... Perdón, en principio es uno de los padres. Ya nada. Bueno, recordad que este año el tema... Siempre el First Lego League plantea temas interesantes de desarrollo tecnológico. El año pasado era el mundo animal, Animal Alliance. Este año el tema de First Lego League es hidrodinámica. Y por eso todos los equipos han estado pensando soluciones de cómo aprovechar mejor el agua y cómo construir, inventar y en general rehacer, hacer tecnología. Recordamos que mañana, día 11 de febrero, se celebra el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia y Tecnología. Y como vemos, aquí tenemos muchos científicos... Y científicas. Y científicas y pequeñas ingenieras e ingenieros. Un momentito, me dicen que tengo que dar un aviso. Se ha perdido un iPhone 5S con funda verde. Si por favor lo encontráis, dárselo a alguien de la organización. Es de alguien que lo ha perdido, no sabemos dónde lo ha perdido. Entonces, bueno, gracias. Bueno. A ver. ¿Eh? Un iPhone. Les gusta hablar, ¿no? Los profesores dicen... Los conocen bien. Bueno, a ver. Bueno, pero eso está bien. Es un poquito de tiempo todavía. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Sí, aquí, él. Que si volvemos a venir el próximo año, intentaremos ganar. Bueno, por supuesto. Al año que viene, ¿ya cuántos años viene? Os esperamos el año que viene. ¿Vale? 11. O sea, que al año que viene competís con los mayores. Bueno. Fenomenal. Estupendo. O sea, que al año que viene aquí os veremos. Bueno. Seguro. Yo os espero. Vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos, ¿no? Un fuerte aplauso para todos ellos. Un fuerte aplauso para todos. Nuestras jóvenes promesas. Que con mucho esfuerzo nos han presentado lo que han hecho. Enhorabuena por esos trabajos. Enhorabuena por esos trabajos.